La voz del Marciano Marihuana ¿Ya estás grabando? Échale mi Tony Siempre con la K Siempre con la K Siempre con la K La cámara es chambera La cámara es chambera La cámara es chambera ¿Ya estás grabando? Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Tengo que perrón, sí señor Con la voz del diablo Uno, dos, uno dice uno, dos y tres Nosotros decimos tres, dos, uno Como sonido cartagena no hay ninguno Chobo López hasta Pachuca Y te pito a toda la banda Que nos acompaña Ahora sí que se motive el Marciano Toda la banda Toda la banda La banda boquivada La banda alucinada La banda boquivada La banda alucinada Viene, 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 viene Viene, viene, viene Japón así se extrañe Marciano marihuano Conciano alucinado Un saludo Todos los marcianos boys Puro carfetero Puro carfetero Guaduitos travesones son chiquitos Hoy un link a la bella Saludos bonitos La voz del marciano marihuano La voz del marciano marihuano Dice el cabacho A la cama de chambeira Vale bonito Si mi saludo sale con suerte Quisiera que sepa hoy Una raza loca La razón la muerte Chabacos locos Puro carfetero Puro carfetero Puro carfesote Y los ratos locos Todos que se entera El famoso chacal Venga por el gris El 1877 El chuse que es bueno El pique se hace alto El junior y el maldito negro Mejora Todo redback Siempre quien Arco 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 ¡Agrito de guerra! ¡Raza Tumbo, Tumbo, Tumbo! La voz del marciano marihuana ¡Que alucine la banda! Jugando, jugando Nos conocimos Decimos un barrio Barrio alto Todos los pelones, todos los pelones Duros un cachito con la pesco En negros discapales San José de recreo De gates, de chocos, de chocos, de chocos, de chocos, de chocos, de chocos ¡Vamos, chocos! ¡Miren el humor! Porque somos una leyenda Una historia Joguitos marios crecen ¡Hasta la victoria! ¡Venga pachas locas y chilaquí! ¡Ven tigres, de chocos, de chocos, de chocos! ¡Ven tigres, de chocos, de chocos! ¡Raza loca! ¡Tus padres! ¡Leja tengo! ¡Incarnal! ¡Vamosos pelos ahí en el cielo! ¡Venga pachos, de chocos, 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 de chocos! ¡Ay, mamá! ¡Se llegó que perrón! ¡Como dos gatos, su pandilla! Joguitos traviesotes ¡Llegó su pesadilla! ¡Venga pacharros, su recuerdo! ¡Cachetes, su salita! ¡Vestinos, el enemigo! ¡Ven tigres, de chocos! ¡Ven tigres, de chocos! ¡Famoso trices! ¡Ven tigres, de chocos, de chocos! ¡Vanitas, el chicano! El famoso Terry De ese tigro y el peluche Vanito Güero Echale sabor Ahora La banda marciano marihuana Toda mi banda La banda motivada, la banda alucinada Venga para Jordi Venga para Jordi Venga para Jordi, 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 Jordi Echale sabor Cumbia, 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 cumbia Cumbia Bonito De mi cuello, mi rosario Negro y en la mano Mi fogón Toda la raza loca De puro corazón Lakewood Barrio Todos los pelones Raza loca Tantito Pantillón Rectate Chocis en Charmix Gordo Pollo Ese es Samuel el Negro Boca Shorty El bíblor de ese gase y la chiva Los acercas hicieron profecía Pasa loca Desapareció la gran familia Guaduitos Traviesote Palio 13 y los cafeteros Guaduitos Escuadrones Chavacos Locos de la 22 Bueno Yusa Chorro Juerbo Gary Cantos Anoyes Jordan Triches Guadagniles y el Cachete Ines Peluchitos Vicky C.S. Brato Todos al grito de guerra Raza loca, loca, loca Dice el caballo Dice el caballo Dice el caballo Raza La caballo de la chamera Soy mexicano ¡Ay mamá! Respeto mi bandera Guaduitos boys Aquí donde quiera Venga para el blanco C.C. Andy Vamos a Samurai Donde quiera que se encuentre Una raza loca ¿Por quién? La voz del marciano marihuana En esta vida doy otra Hay que fumar botas Inhalar boca ¡Ay caramba! Seguir viendo nuestra vida loca Toda la raza loca El choque vivo Joggy del Vardy Todos los que me faltaron ¡Ay Dios mío santo! Al lugar de esta luz Me hubieran puesto Un ventilador ¿Verdad? Eso de la cámara Y va directo Y va directo Y va directo